Buenas tardes, a continuación le presentamos algunos de los temas que vamos a desarrollar en la segunda edición de División Noticias, a partir de las 20 exactamente. Este es uno de ellos. Ocurrió en la madrugada de hoy, un joven murió luego de un presunto ataque piraña en la vereda de un almacén ubicado en la avenida Kirchner, 1900, en el barrio de Ciudadela, al sur de la capital. Tenía 17 años y fue herido por un policía que ocasionalmente se encontraba en el lugar. Y además también atentos, porque vamos a estar con las últimas novedades de este conflicto de UTA con los empresarios del transporte público de pasajeros, que por ahora no tiene solución. Desde el gremio que nuclea los choferes, anunciaron que en horas de la tarde, noche de hoy, habrá una resolución. Finalmente van a confirmar si mañana van a circular o no los ómnibus con normalidad. Son estos algunos de los temas que vamos a desarrollar luego a partir de las 20 en la segunda edición de División Noticias. Los esperamos. Muchas gracias.